En una declaración aprobada con el voto de 833 diputados y tres abstenciones, el Parlamento nicaragüense, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, instó al presidente Daniel Ortega que denuncie la carta de la OEA y retire a Nicaragua de ese organismo interamericano. Instar al presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno, a que denuncie la carta de la Organización de los Estados Americanos, siguiendo el mecanismo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento. Esta declaración fue propuesta por los andinistas en rechazo a una resolución aprobada el viernes pasado en la 51ª Asamblea General de la OEA, que desconoció las elecciones del 7 de noviembre en las que se impuso Ortega al advertir que no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática. Según los diputados oficialistas, la OEA, con dicha resolución, obedeció a intereses de la Casa Blanca y sus subordinados. Así lo expuso el diputado sandinista José Figueroa durante el debate. La OEA se ha ganado con creces y con méritos ante el imperio, su nombre de ministerio de colonias, para someter a gobiernos latinoamericanos que no son sumisos, que no son sumisos a las políticas de los Estados Unidos y para castigar a quienes no se someten a los dictados de sus amos imperiales. Además de la OEA, la Unión Europea y una parte del resto de la comunidad internacional rechazaron las elecciones de Nicaragua, entre otros, por la ausencia de siete aspirantes a la presidencia de la oposición, que fueron encarcelados previo a las votaciones, acusados de traición a la patria, entre ellas la independiente Cristina Chamorro, favorita en las encuestas.